Bueno, durante la pausa ya Manolín me estaba diciendo que él no ha cambiado nunca, que eso es una cosa... Después vamos a pelear sobre ese tema, pero antes... Yo nunca me perdí, ahora para que me contestó a Jürgen. ¿Qué te parece Paquito de Rivera, censurado en la Casa Blanca, da el escándalo como corresponde, como debe ser, mucha gente se cae a la boca y eso creo que es una equivocación, y la Casa Blanca lo llama de nuevo y le dice estás insertado en el concierto. Él está preocupado porque lo va a hacer que lo ponga ahora a acompañar a Silvio. No, vamos a decir, ah sí, venga, regresa, vas al concierto, te toca acompañar a Silvio que va a cantar El Necio. No, pero Silvio va a la gasolina. No sé, pero Silvio... No, 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 creo que es jazz. ¿Tú crees que eso no pueda pasar? No, por España creo que gira. Es jazz, creo que es... Es la gente internacional de jazz. ¿Le dijiste algo a Silvio también? ¿Qué fue lo que le dijiste? Hay una frase sobre... Bueno, yo escribo a diario, yo escribo a diario, a mí me gusta escribir. A Silvio, bueno, a Silvio fue a raíz de que él pidió la liberación de Ana Belén. Entonces digo que está muy bien que pida la liberación a Belén, pero tiene prejuicia porque ve de lejos, no ve de cerca. Tantos problemas que hay en Cuba, las amas blancas le dan golpe todos los días, hay injusticia. Él firmó una carta en Cuba, por menos que eso te asesine, él mismo firmó una carta de tres jóvenes humildes del pueblo por intentar robarse una lancha. Lo fusilaron y él dio su aprobación. Entonces que él... que tiene prejuicia. Está bueno, lo voy a copiar eso, ¿no? Ojalá pase algo. Mucha gente con prejuicia, ¿no? Es verdad que ven los problemas que se ven lejos, pero los que están en su casa es incapaz de verlo. Bueno, hablamos más temprano con Paquito de Rivera sobre este tema de, bueno, si la decisión que se había tomado inicialmente, ahora aparentemente revertida, era o no de carácter político. Vamos a ver lo que dijo Paquito, que siempre es muy colorido a la hora de responder. Por eso es obvio. Es como que un negro vaya a un bar y entonces no lo dejen estar borracho y cuando él mira para adentro no hay ni un negro ahí adentro. Se oye, pero yo no creo que es borracho. Tiene que ser por negro. Y entonces aquí, cuando yo veo toda esa lista y veo al final, al final de la lista, veo que dice Chucho Valdés, digo, ah, aquí está el café. Tiene que ser que ellos no tienen, es que es caos, no es la primera una vez que pasa. Que no es por esa, bueno, entonces me van a tener que explicar, porque yo me fui de mi país para eso. Para yo no tener que sufrir cosas que no me explican. Porque eso en Cuba se llamaba parametrar a la gente. Tiraban una bola negra y tú no puedes, y si era bien imposible, tú no sabías por qué. Y dices, no, eso viene de arriba. Eso viene de arriba. Pero aquí no, aquí me tienes que explicar por qué es la cosa. Mira, Juan Manuel, por supuesto que es una cadena de cosas. Hay una cosa, hay un dicho muy gracioso, muy cierto, que dice que siempre que pasa igual, sucede lo mismo. Paquito, siempre un tipo más simpático conocido. Sí, sí, pero se resolvió, se resolvió la cosa. Bueno, aparentemente se resolvió, le estaba, te digo, de verdad, porque no sabía de qué modo lo van a reinsertar de nuevo. A lo mejor lo ponen en una esquina a acompañar el coctel, ¿no? No, no, aquí no debe pasar eso. No, oye, ya hemos visto que pasa cada cosa. A ver, porque es otra cosa que me decía Paquito, que esto es un contexto general, que incluye lo de Carnival, que incluye lo del Ramón Saúl Sánchez, que es gravísimo, porque es, sin duda, yo tengo testimonios y pruebas, y ha hecho reportajes de la preocupación que ha tenido siempre Cuba, habrá que ver por qué, y casi obsesión con Ramón Saúl Sánchez, ¿no? Nosotros grabamos a un espía en el año 1992, y su... ¿Dónde está Ramón Saúl Sánchez? Dicen que pasó para México. No, porque Fidel va ahora a México, hay que vigilarlo. Y además le dispararon una vez aquí a un policía que le vino a decir, el señor, creo que a Piñón, el apellido del policía, le vino a decir a Ramón Saúl Sánchez, dice, mira, tenemos información de que la seguridad te quiere matar, ten cuidado. Y Ramón hizo lo que había que hacer. Que es que dijo, pero ¿y cómo es eso? Que ustedes, que son el FBI, me vienen a mí a decir eso. Entonces, llevó al policía ante un juez, y lo obligó a hacer una declaración jurada, y esa declaración jurada está en Internet, donde el policía... Ah, sí, que ellos tenían información. O sea, que esta es una persona a la que Cuba le tiene el ojo echado. Y de repente, los Estados Unidos, en medio de este contexto, le dicen, tienes 30 días para irte, y se lo comunican uno o dos días antes de la flotilla de democracia. Además de eso, ocurre lo de Paquito de Rivera. Además de eso, está el precedente tuyo, de que incluso, de muy buena fe, tú te adelantas a Obama, de alguna manera, vas a Cuba, y como que haces unas declaraciones sobre Fidel Castro, te hacen así, y te parametran, como dice él, ¿no? Entonces, esto no es casualidad, o sí es casualidad. Claro, 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 no es casualidad, no. Viéndolo, sí. A lo mejor no están concatenadas una con la otra, ni es nadie, pero han pasado varias cosas que llaman la atención. ¿No? Ahora, si no están concatenadas, el azar... ¿Tú sigues creyendo y teniendo fe en que este proceso que ha iniciado Obama conduce al régimen hacia una apertura? No, este es el camino, puede estar... Bueno, en poco tiempo se ha logrado más que en 56 años. ¿Sí? Sí, como no. ¿Que se ha logrado? Que se ha logrado. Dime. Lo más importante. ¿Qué? Tú no puedes hacer nada, absolutamente nada, si el pueblo de Cuba no despierta. Y el pueblo de Cuba, cuando más despierto, lo dicen los hechos de la realidad, cuando más despierto está ahora, es el que importa. El que importa. Por aquí afuera, demostrado. Podemos hacer maravillas. Bloqueo americano, bloqueo... marchar aquí todos los días, hacer todas las denuncias. Y el pueblo dormido puede estar 100 años más. Ese mensaje que sembró Obama es más importante que 56 años lo que va. Porque es el pueblo, depende del pueblo. ¿Está de acuerdo con eso? De que el pueblo despierte. Ahí está todo. Y ahora, como dice un amigo mío... Pero ¿quién dice que el pueblo está dormido? Porque las baches... No, 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 no. No, estaba dormido, estaba roncando. Ahora no está despierto completo, pero está más despierto que nunca. Está más despierto que nunca. ¿Cuál es la diferencia de ese despertar que tú ves con el día... En todo. O sea, el día de la llegada de Obama estaban las damas de blanco. Las damas de blanco llevaban ya prácticamente 30 semanas marchando. La umpacu lleva en pie de guerra prácticamente en Oriente. Pero ahora no es la dama de blanco que no es disidente. Es el pueblo en general. Se manifiesta de otra forma. Ya está bueno ya, defienden al otro, salen. Es el pueblo en general. Antes era la damas de blanco, era otro mundo. La gente dice, eso no tiene nada que ver conmigo. Él le dice, eso no tiene nada que ver conmigo. Sí, así era Cuba. Ahora ya Cuba, el pueblo en general, se está metiendo en eso. Pero... Porque Obama fue y cortó. Obama fue y le tumbó el negocio. Raúl, aquí nadie te va a tocar. Ok, no tengas miedo. Vengo a enterrar los últimos vestidos de la Guerra Fría. Se acabó. No hay... Eso es lo que hacía falta. Quitarle el negocio. ¿Tumbarle el negocio a los Castro? Eso es lo que ha pasado. Déjame. ¿Tumbó el negocio? Déjame. Bueno, no sé, Luis Leonel. Yo tengo muchas cosas que decir, pero si a lo mejor estás de acuerdo... Yo quisiera tener la misma esperanza que tiene Manolín, ¿no? Y creo que en varias cosas tiene razón. En el sentido de que un poquito más de gente se siente... Más que nunca. ...embalentonado. Más que nunca. ...para decir cosas y salir a defender. Pero ¿qué sucede? Que no existen los medios de comunicación para sostener el mensaje de Obama, por decirlo de alguna manera. El mensaje de la democracia. Todo está bajo el poder de ellos. Y ese mensaje se va a olvidar. Porque las grandes masas tienden a olvidar. Muy rápido. Con internet, con internet. Pero si no tienen internet. Sí, pero ya hay un poquito de internet. Y con ese internet... Y tienen un gran miedo. Imprime, se pasa... Te voy a decir una cosa. ¿Quieres ver la prueba del daño de Obama? Las palabras y la cara de Bruno. Cuando dice... Nos han hecho un ataque a fondo. Porque se lo están sintiendo. Ahí está la medida. Ellos tienen la medida. Ellos tienen el pulso del país en las manos. Ellos nunca habían visto eso. Y se nos han hecho un ataque a fondo. Ahora después de un mes... Es que se están dando cuenta. Pero eso porque el discurso de Obama se les ha colado en el paquete de la semana. Sí, pero no solo se les ha colado. Se les ha colado en la cabeza de la gente. ¿Entiendes? Y en el corazón de la gente. Obama se ganó el corazón. Fue una jugada maestra. Que nunca... Que ellos nunca calcularon. Como dice un amigo mío. Me llamó allá y dice... Se volvieron locos. Nunca calcularon el daño. Y esto no hay quien lo pare. Un amigo mío que lleva allá que ni sale a la esquina. Esto no hay quien lo pare. Se volvieron... ¿Y por qué no sale a la esquina? No calcularon. Sí, ya la cosa está... Porque... No, que es un amigo mío que no sale afuera. Que decir que no era para que tuviera esa visión y nada de eso. Que es muy real que alguien que está ahí en la oscuridad como todo te diga... Se volvieron locos. Esto no hay quien lo pare. Se volvieron locos. Que no calcularon bien. Y Obama fue muy inteligente. A mí me cuesta mucho trabajo meterme en la cabeza de ese análisis. Porque es como que tú estás viendo un juego de pelotas. Donde hay un equipo que le está metiendo 30 carreras a cero al otro. Y sin embargo el público te dice... Tú vas a ver que ahora sí. Porque yo veo que ahora esos peloteros están... Están molestos. Y le van a dar 30 carreras en los dos años que quedan. ¿Tuviste el escrito de Fidel, el hermano Obama? Eso fue una guapería pensando que él todavía tenía el poder. La gente le hizo rechazo. Y ahora en esta última despedida tuvo que venir bajitico. Y hasta con signos de que le cuiden lástima. A ellos me volvieron este mundo. Vamos a una pausa. Y no te tocamos. Cuando regresemos, ¿cuál es la próxima carta de Manolino? Olvídate de eso. Ya volví.